Muy buenos días, soy el Teniente Félix Díaz Estrada de la Cuarta Comisaría de Carabineros Cauquenes. Durante el presente fin de semana, el personal policial de esta unidad se abocó a la realización de distintos controles y fiscalizaciones en diferentes puntos de la comuna, obteniendo como resultado un total de 75 controles de identidad, 40 controles vehiculares, se logró la detención de dos sujetos por distintos delitos y se cursó un total de 8 infracciones por distintos motivos a la ley de tránsito. Es por esto que hacemos un llamado a nuestra comunidad a ser precavidos a la hora de conducir y a respetar la normativa legal del tránsito para evitar todo tipo de accidentes.